Diana, Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador, o puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el corre-corre de la mañana, le damos la bienvenida a... Yo estoy bien contento esta mañana porque estoy aquí platicando y siendo acompañado de colegas periodistas, siempre hacemos catarsis entre todos. ¿Qué le pasa a esta radio? No estoy en periodismo, muchachos. No, Tony. En la conducción Roxana Web, ¿y quiénes nos acompañan? Bueno, le damos la bienvenida a Angélica Cárcamo. Ella es la CEO de Infodemia y también saludamos a Saúl Hernández. Él es el cofundador y director de Focos. Qué gusto que nos acompañen. Angélica, bienvenida. Hola. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días también a la audiencia que nos está sintonizando en esta mañana de lunes, donde una vez no se quiere levantar y donde el tráfico está, pero... Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Sí, apocalíptico. Hay que ponerles alitas ahora y que hagan como dos o tres niveles para poder llegar al trabajo. Ni con eso. Saúl, ¿y cómo tú vienes hasta con reporte del tráfico? ¿De qué zona vienes? Tengo con reporte del tráfico, vengo de Santa Tecla. Santa Tecla, ajá. Sí, la Monseñor Romero... Hola, pasada. No te podría decir busquen rutas alternas, escuchamos eso, ¿eh? No existe. No hay. No existe. Hay trabazones alternas. Más bien... Más o menos trabazón alterna. Trabazones alternas. Pongan su playlist de Mindfulness y vengan relajados porque se van a tardar algunos minutos. No, pongan punto 105, tenés que decir el correcor. Después, después que se vayan ustedes. A ver, ¿cuál es la...? Bueno, porque Angélica es ahora nuevamente, creo que por segunda vuelta, tercera vuelta, presidenta de la APES. Digamos, en términos generales, antes de meternos al tema del filtro, que es un proyecto de un conglomerado de medios, ¿cuál es, digamos, la situación más o menos del periodismo hoy por hoy desde la perspectiva de APES? Bueno, estamos en un escenario que se va complicando cada vez un poquito más. Yo quisiera decir todo lo contrario, créanme, pero lo cierto es que es todo lo contrario. Yo hago una comparación del año 2018, que es cuando la asociación crea su centro de monitoreo de vulneraciones a periodistas, que monitorea de todo, no solo el tema por restricciones al ejercicio periodístico, sino que vulnera el tema de derechos laborales, tiene un componente también sobre vulneraciones a mujeres periodistas, es decir, busca ser lo más integral posible, ¿no? Y en aquella época teníamos alrededor de 65 vulneraciones, la mayoría generadas por el tema de pandillas, crimen organizado, algunas pequeñas restricciones sobre todo de gobiernos, ¿perdón? En el año. En el año, exacto, allá 2018, en el año, 65. Algunas pequeñas restricciones por algunas alcaldías, alguna declaración allá muy vaga de algún funcionario del Ejecutivo, del Congreso, pero que no pasaba más, 65. El año pasado cerramos con 125 vulneraciones a la prensa en todo el 2022, la mayoría de esas vulneraciones generadas principalmente por instituciones vinculadas al Estado, Ejecutivo, Legislativo, órgano judicial. ¿Cómo llevamos el primer trimestre del 2023? Esto es, ¿cómo se dice? Primicia. No lo hemos dado, de hecho son datos que vamos a explicar más la otra semana, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, tenemos alrededor de 54 afectaciones, perdón, 54 vulneraciones y, a ver, corrijo, 51 vulneraciones y 74 afectaciones. Hacemos ahora una segregación. Las vulneraciones que son 51 tienen que ver con las personas que son agredidas y las afectaciones pueden ser reincidencias en una persona. Por ejemplo, puede ser, en Saúl, no te dejaron entrar al Congreso, es una vulneración, pero puede que luego le estén acosando en redes sociales, reinciden, ¿no? Es otra afectación. Luego puede que te quieran criminalizar o colocar alguna demanda por una nota que publicaste, va otra afectación. Entonces son números bastante altos. Que en el primer trimestre tengas más de 50 casos, ya preocupa. ¿Y cuáles son las vulneraciones o afectaciones más comunes que ustedes reciben denuncias o dan acompañamiento como APES? En este momento atendemos de todo, insisto, desde derechos de vulneraciones por restricciones al ejercicio periodístico, pero también el tema de derechos laborales. Ahora hay una mezcla entre, en primer lugar, está todo el tema de vulneraciones por abuso de poder por parte de miembros de seguridad pública, llamémosle Policía Nacional Civil, algunos elementos de la Fuerza Armada. Hemos tenido casos donde hemos tenido que movilizar, y hay que decirlo, a colegas que están siendo acosados por esas autoridades, que les están buscando en sus casas, preguntando si ahí viven, si son periodistas. En algunos casos han sucedido hechos un poco más complejos, que ha tocado, pues, lógicamente, movilizarlos, porque hay un temor de que pueda afectarse su integridad como personas, ¿no? Eso es uno de los casos que más nos preocupan, está todo el tema de también… Me imagino redes sociales, ¿no? Los acosos digitales, hay una mezcla muy rara. Nosotros las registramos, en cuanto a vulneraciones, son como la tercera categoría, pero no todo el mundo las denuncia, porque también ya hay un tema de cierta naturalización a que sos acosado o acosada en las plataformas. Nosotros siempre invitamos a las y los colegas a que no estamos hablando de un tema de una generación de cristal, ¿verdad? Sino que… Eso le iba a decir, porque de repente hay oyentes que nos dicen… No aguantan. Que se quejan, hombre, que no aguantan, no aguantan, vara. Entonces, pues sí, porque uno, pues yo sé que yo le caigo mal a la mitad y le caigo bien a la otra mitad. Entonces, siempre hay manifestaciones en redes sociales de las cuales uno ya está curtido. Pero también con el tiempo… No me quita el sueño. Tony, pero también con el tiempo como que se han vuelto un poco más violentas. Algún tipo de comentarios. O sea, digo, violencia en el lenguaje. Claro. Yo como mujer lo he visto. Claro. Mira, aquí hay dos cosas. Una es… Hay que diferenciar que… Yo creo que hay que ser tolerantes a la crítica. Eso es un hecho. Me parece que cuando nos disponemos, sobre todo quienes son funcionarios y funcionarias, sumen cargos y tienen que ser tolerantes a la crítica. En el caso de las y los periodistas, no estamos exentos a veces de esa situación, pero yo siempre invito a la ciudadanía en algo, ¿no? Y es que los discursos de odio no son libertad de expresión. Hay límites. Y no se pueden promover discursos de odio. Entonces, yo sí no comparto cuando ya llegamos a expresiones donde te dicen te vamos a matar, te vamos a violar, que suele pasarle mucho a las mujeres periodistas. Hay una carga muy diferenciada de los acosos de hombres contra mujeres. No sé cuántas veces le habrán dicho a la pobre Roxana, Roxana, tu trabajo no es presentadora, sino estar en la casa, o quizás no te atendieron bien en la casa, o te vamos a violar. O sea, cosas que no le van a decir un hombre. No sé cuántas veces le han dicho a Tony, te voy a violar sexualmente, ¿no? Entonces, sí es un poquito preocupante, pero para cerrar solo con la pregunta que hacía Roxana, esa es la tercera categoría. Y la segunda, que también es muy fuerte, ha sido el tema de la vulneración de derechos laborales, que tiene que ver con despidos injustificados, con horas extras no remuneradas. Entonces, sí, estamos teniendo de todo un poco en la asociación. Bueno, Saúl, hay límites, ¿verdad? Porque, repito, hay gente que dice, ay, que estos periodistas, a saber que se creen, eran el cuarto poder y ahora... No sé, ¿qué se quejan? Sí, a ver, bueno, primero quería felicitarlos por su nueva casa. Qué lindo lugar está. La verdad que no lo conocía y... Bienvenido, es para que vengan todos, los que quieran, ¿verdad? Incluidos ustedes. Muy bien. A ver, sobre lo que decía Angélica, creo que es importante remarcar esto en relación a las diferencias entre la libertad de expresión y los discursos de odio, tal cual. Porque no puede ser validado ningún tipo de discurso acoso e intimidación que vaya orientado a poner en riesgo tu integridad emocional, tu integridad física incluso. Sí. Porque esto, en realidad, cualquiera diría... No, es que son ataques en redes sociales, no tienen ningún tipo de repercusión para las personas. De hecho, nosotros tuvimos un caso muy puntual en una cobertura fuera del área metropolitana de San Salvador, donde las personas identificaron a uno de los periodistas que iba con nosotros dentro del equipo y dijo, a ustedes no les vamos a ayudar porque ustedes están contra el gobierno. Es más, los vamos a denunciar que andan por acá. Entonces, el discurso de odio lo que hace, además, desde los liderazgos, porque recordemos que no es cualquier vector el que está transmitiendo el discurso de odio en la sociedad, es el poder político al más alto nivel que cuenta con los recursos suficientes para hacer una difusión de ese discurso y permear en la opinión de las personas que pueden llevarla a actuar. Es decir, pueden llevarla a hacer un ataque, pueden llevarla a incluso tomar algún tipo de represalia contra un periodista con el cual no coinciden, ¿no? Entonces, creo que es sobre la responsabilidad del poder público sobre cómo se refiere a los periodistas y la función que cumplen los periodistas el tema del debate y sobre lo cual deberíamos de estar hablando más, claro. ¿Ustedes cómo ven, por ejemplo, la noticia de que youtubers pueden llegar a la Asamblea Legislativa a dar cobertura como lo hemos hecho nosotros? El tema de los youtubers. Voy, vamos a irnos por orden porque es un tema para sacarle varios puntos. El primero es, no solo youtubers, que cualquier persona puede ir al Congreso y escuchar las plenarias, ver el trabajo y conocer el trabajo legislativo. Esa es la teoría, que cualquiera debería, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, me parece que está bien. O sea, porque cada ciudadana y ciudadana, lógicamente, es un recinto público donde debería ir la ciudadanía y de paso aprovechar, exigir y rendirle cuentas a esas instituciones del Estado que toman decisiones muy importantes para la vida de este país, ¿no? O sea, eso lo quiero dejar en claro. Yo no estoy en contra de que se puedan abrir las puertas al recinto legislativo. Tampoco se encuentra de las personas youtubers que ejercen también un derecho que tiene que ver con la libertad de expresión. Porque también hay que diferenciar entre el periodismo y libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y que esas personas ocupen las plataformas digitales para hacer ese ejercicio, perfecto. ¿Qué es lo que no estoy de acuerdo? Y me parece que hay que verlo también, esas entrelíneas que a veces dan algunos discursos, algunos diputados. Y digo diputados porque es una persona en específico la que más tira, ¿no?, al gremio de periodistas. Es que se habla de libertad de expresión, pero a quienes llevan, o al menos lo que vimos en la semana pasada, son a youtubers afines al oficialismo. No vimos youtubers diferentes. Y vemos youtubers o generadores de contenido, porque no necesariamente todas estas personas producen contenido en la plataforma que conocemos, que es YouTube, que están siendo procesadas por temas hasta de expresiones de violencia de género, ¿verdad? Si no veamos el caso de este señor de apellido Silva, que ha sido muy vergonzoso en las elecciones pasadas, como un canal estatal, le otorgó una credencial como periodista, y luego hace todo un tema de expresiones de violencia contra las mujeres, estuvo en prisión y ahora lo ves en el Congreso. Yo me pregunto, como mujer periodista, ¿qué seguridad voy a tener yo de poder cubrir sabiendo que hay personas de ese tipo? Y no sabemos también qué otros perfiles hay. Lo otro, en el tema ya segregado de acceso a la información y de la prensa, es de doble moral, y es hasta hipócrita hablar de libertad de expresión, en cuanto se le deja entrar hasta con protección a este grupo de personas, pero a la prensa, que siempre ha estado ahí para cubrir, te guste o no, estemos de acuerdo o no con las líneas editoriales de cada medio de comunicación, se le restringe el derecho de poder hacer su trabajo como corresponde, porque no es cierto que ha habido libertad de prensa siempre en el Congreso, el año pasado de esta infodemia sacábamos también una nota explicando cómo es un discurso engañoso a decir que hay libertad de prensa, puedes entrar al Congreso, sí, pero lo cierto es, y también la APES lo ha documentado, antes tenían libre acceso para poder entrar a los diferentes niveles de la Asamblea, ahora es restringido, hay como hasta vallas para poder acercarlos, los colegas hablan de una palabra que dicen que es el gallinero, porque lo tienen ubicado en un cierto sector, cuando hay conferencias de parte de funcionarios, no le responden a todos los medios, suelen responder únicamente a los medios oficialistas o afines, y las pocas veces que un periodista de un medio que no es considerado afín a ellos, por lo general siempre la respuesta que no la dan, suele ir cargada de un discurso de estigmatización, entonces eso no es libertad de prensa ni de expresión, sumado a la restricción de acceso a la información que este gobierno sobre todo ha maximizado en los últimos años. Saúl, un periodista puede ser youtuber, pero un youtuber no es periodista. Sí, bueno, esa es una importante diferenciación, sobre todo por el método a través del cual se va a recabar la información que va a poner a disposición del público. Eso que mencionaba Angélica, yo quisiera apuntar a dos cosas adicionales, que son muy importantes dentro de la discusión del manejo de los recursos públicos, porque la incorporación de estas personas, que finalmente se convierten en cajas de resonancia del discurso oficial, en realidad termina siendo un abuso de poder con el uso de recursos del Estado. La otra vez estaba viendo que la... ¿Pero consta eso? ¿Consta? Consta desde el momento en que hay un favoritismo sobre qué plataforma vas a estar dándole espacio para que divulgue la información de tu trabajo legislativo, y con el privilegio de tener acceso, como ya lo explicaba Angélica. Es decir, si existiera un cumplimiento de una ley de acceso a información pública sobre el desempeño y ejecución del trabajo parlamentario en el país, entonces podríamos decir, existe entonces igualdad de condiciones, porque nos permite tener acceso a información sensible con la cual podemos auditar el trabajo legislativo. Eso no ocurre hoy en día. O sea, hoy por hoy, en El Salvador, el acceso a información es limitado y la Asamblea Legislativa está dentro de esta misma dinámica. Ahora, ¿qué tenemos? Sí tenemos youtubers que pueden tener acceso a entrevistas directas con diputados, quienes usualmente rechazan entrevistas a periodistas de medios de comunicación que no son de su agrado. Es decir, aquí hay un tratamiento diferenciado en cuanto al acceso a información, Tony. Y desde ese momento, al tener un privilegio respecto a otro medio, y sobre todo cuando son plataformas que solo son cajas de resonancia sin ningún tipo de cuestionamiento al discurso oficial, estamos hablando que son instrumentos de campaña electoral en no cualquier contexto, a meses de una elección legislativa y presidencial. Y esto, digamos, se enmarca dentro de una cosa mucho más amplia. Se enmarca desde el uso de recursos públicos para proselitismo. La Asamblea Legislativa ayer publicó desde su cuenta institucional eventos en Washington del grupo parlamentario de Nuevas Ideas con la diáspora en Estados Unidos, retomando un discurso en el cual señalan aspectos cuestionables de gestiones anteriores, cuando es la cuenta institucional de la Asamblea Legislativa. Es decir, tú podrías ver ese mismo tuit replicado en la cuenta de Nuevas Ideas. Y creo que si no nos espantamos, por eso, por eso, creo que estamos simplemente volviendo a ser tolerantes como sociedad al abuso al que hemos sido sujetos durante muchos años. Hablaste de información, Angélica también habló de información, y vamos a entender de qué se trata este conglomerado llamado El Filtro. Sí. Después del desayuno, porque ya son increíbles cómo pasa el tiempo, son las 8 con 30 minutos, ya vino el desayuno de San Martín. Qué rico. ¿Qué más o menos puede divisar ahí, Roxana? Quiero ver, quiero ver, ahí veo pancito, ¿me puedo acercar? Una avena, creo que una avena. Te voy a develar lo que hay de comer. O sea, mis poderes maternales todavía no nos permiten ver otra vez el evidente. De doñita que ya sabe cuándo está la papaya. Sí. Es una torta de huevo. Gracias, Saúl. Vamos, esto viene gracias a San Martín y lo envía, o sea, lo trajo, más bien, lo envía a San Martín y lo trajo Línea Rosa. Contáctelas, un servicio de transporte de mujeres, para mujeres, para que se sientan seguras. Tienen una aplicación ya, ¿no? Ya tienen una aplicación. Súper. Y además el servicio, el programa de ellos, de viajes, es 24-7. Sí. O sea, no matter what. ¿Y a qué teléfono las contactan, Roxana? 62-00-44-91 para viajar con confianza, o sea, como una conductora de confianza. Buen provecho, ya volvemos. Buen provecho, ya volvemos. Buen provecho, ya volvemos. Buen provecho, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de infodemia, pero en el método y desde el principio también, desde el fact-checking, verificar la mayor cantidad posible, pero no solo quedarte con el tema de a veces gobiernos que suelen hacerse desde algunos medios. ¿Por qué? Porque a veces ahí cometes el error de parcializar, tienes que cubrir de todo un poquito, y no solo a veces hay desinformación desde ese lado. Voy a hacer una aseveración que podría hacer cualquiera que nos escribe o nos está escuchando o se ha enterado del filtro. Es que los que se han juntado son los medios autoyamados incómodos que están en desacuerdo con las políticas del gobierno, y es por eso que se han juntado para criticar más. Esa sería como la conclusión de las personas respecto al lado ardeo. Hay gente que sí podría pensar. Sí, a ver, creo que en un contexto como en el que nos encontramos donde se tiende a una polarización excesiva en la sociedad, donde yo, el bueno, ustedes, los malos, a esto es a lo que me refiero con la necesidad de identificar cuál es la base para que determinados actores repliquen como caja de resonancia el discurso político. A ver, nosotros nos encontramos ahora mismo ejerciendo un rol que en esta sociedad termina siendo algo como muy excepcional también, porque hay una importante simpatía política por el proyecto oficial, que hace tolerar incluso aspectos que fueron criticados de gestiones anteriores y que fueron las que le dieron vida y le dieron paso a tener una gran legitimidad a este proyecto, pero que nos damos cuenta que se replica en la actualidad y la sociedad lo tolera. ¿Por qué lo tolera de una manera más fácil? Porque hay una cantidad importante de recursos públicos dispuestos en función de reforzar ese tipo de discurso que engaña, de discurso que termina reforzando e incluso legitimando corrupción, legitimando abuso de poder. ¿Por qué entonces nosotros somos vistos como no? Ellos son los denominados incómodos. Porque entendemos nuestro rol en ese contexto. Entendemos que si la sociedad en este momento está siendo bombardeada y saturada de información que termina consolidando el proyecto político de este oficialismo, nosotros tenemos la función de investigar lo que está diciendo. ¿Es cierto? Ese dato que está reforzando cuando menciona que hay una caída drástica de asesinatos es real, es en esa proporción, es en esa constancia. Y evidentemente, al nosotros poner en la mesa esos matices en la información oficial, somos sujetos a la crítica y al ataque de un gobierno que no quiere escuchar ningún tipo de crítica y por lo tanto alimentar la opinión de los ciudadanos. Entonces, a esa pregunta, Tony, y lo que respondo es, nuestra función en la sociedad es el control al poder. Digamos, esa es nuestra función. Al poder en este momento, concentrado además en este proyecto político y en función de eso seguiremos haciendo esa labor. ¿Seremos criticados por eso? Probablemente. Pero, digamos, el filtro va, valga la redundancia, pasar el filtro no solo de comunicación gubernamental. ¿Puede ser de otras fuentes? Inicialmente, la primera fase que explicaba Saúl, vamos a hablar de temporadas, el filtro de temporada 1. En la primera temporada del filtro, lo que hemos identificado en el análisis es que, ¿de dónde proviene la mayoría de cantidad de desinformación? Eso es lo que queremos saber. ¿De dónde viene? ¿Y quiénes están detrás de la desinformación? Y el impacto que se está generando. Ya hay estudios académicos que nos han dicho claramente que desde el Estado, en general, hay toda una narrativa de mantener un discurso único, en donde en muchas ocasiones también se está generando un tema de desinformación, lógicamente con la intención de crear una construcción de un imaginario, que no necesariamente es el real, para mantenerse en el poder. Entonces, ya lo dice un poco la academia, ahora es verifiquémoslo a través de las investigaciones periodísticas. En el caso del filtro, vamos a contar con cuatro investigaciones, que no le puedo decir directo el tema porque tiene que verlas en los medios, pero es justamente explicar, uno, ¿quiénes están detrás de la desinformación? Pueden ser cuentas. No sé si en el caso de las personas youtubers se han sentido aludidas por lo que salió la semana pasada. Nosotros no hemos dicho son youtubers, o sea, ellos solitos salieron, es como, bueno, cada quien sabrá en lo que anda, ¿no? Incluso en el Congreso, ¿no? No buscamos ser un filtro de decir esto, esto y esto son medios tal cual. Yo creo que ahí es un ejercicio de la ciudadanía también. Hay que acompañar, lógicamente, estos esfuerzos luego con procesos de alfabetización mediática que ya hablaremos más adelante, pero más bien es ir investigando. Y esos productos que van a salir, que creo que lo más loable es, uno, a mí lo más valioso de este proyecto es que somos un consorcio de medios, todos digitales, pero con diferentes habilidades en el tema de investigación. Dos, el querer producir y presentar algo de calidad y adaptar esas investigaciones a otros formatos, porque también hacemos una autocrítica desde el periodismo investigativo a profundidad. Y es que a veces terminamos haciendo un periodismo que se queda en un nivel, ¿verdad? A veces se le puede llamar periodismo lidista, si usted me permite la palabra. Y cómo esas investigaciones que hacemos, que son muy buenas, llegan a la ciudadanía, porque a veces hay información valiosa que no logra aterrizarse hacia el salvadoreño o la salvadoreña de pie y es, ok, vamos a trabajar. Es investigación, digamos, el primer tema y es adaptémoslos a otros formatos que pueden ser podcast, videos cortos, imágenes para Instagram, no sé si TikTok, yo, bueno, con TikTok tengo una relación así como medio que trato de entenderla y también de publicar cosas impresas y llevarlas también a las comunidades. Pero es más como generar información de calidad y también llevárselo a la ciudadanía. Eso es un poco lo que buscamos desde el filtro. No es un tema de atacar, no es una agenda oscura, hemos sido muy transparentes en la conferencia que hicimos ya la semana antepasada, de hecho. Hemos hablado que en esta investigación de los medios nos están acompañando organismos especializados, por ejemplo, en fact-checking, como es el caso del chequeado de Argentina, que tiene mucha trayectoria. Chequeado es el primer medio de América Latina en posicionarse en la región. No se metería con medios que no fueran transparentes y correctos, por ejemplo, o con data crítica, que se especializa en periodismo de datos y que ha trabajado hasta para medios como el periódico El País. Mucha gente que nos escucha me imagino que se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué hace que un medio sea bueno o no sea bueno? ¿Por qué solo criticar, por ejemplo? Aquí dice alguien que dice, buenos días, ¿y quiénes fiscalizan el trabajo de los periodistas? ¿Por qué pueden dominar la opinión pública sin ninguna fiscalización? ¿En la APES tienen algún comité de ética profesional? Pregunta, el número de terminación 7410. Sí, bueno, sí existe el código de ética, ¿verdad? Que es el que rige la labor deontológica de nosotros como medio de comunicación. A ver, ningún medio de comunicación está exento a la crítica ciudadana a poder hacer matices a información que ha sido publicada y solicitar un derecho de repuesto, de réplica en el momento en el que hay información que objetivamente ha sido sujeta de algún tipo de alteración o que afecta derechos de algunos ciudadanos. No estamos exentos, eso hay que dejarlo muy claro, y la población tiene la posibilidad de hacer público cuando alguna información no está debidamente reporteada y tiene a su base hechos. Ahora, hay aspectos, y eso es muy cierto, yo creo que acá la sociedad es sabia, y los medios de comunicación también hemos fallado en poder abrir de manera transparente y ética la manera en la que recibimos la retroalimentación de las audiencias. Hay iniciativas alrededor del mundo, incluso hay instituciones como defensores de audiencias, ¿no? Defensores de los lectores. De los lectores, exactamente, que son instituciones conformadas por conglomerados académicos, organizaciones de sociedad civil, encargadas de la libertad de prensa, porque entienden que en la medida que los medios de comunicación se abren al escrutinio de la ciudadanía, son medios de comunicación más confiables y por lo tanto, entonces, entienden de que su trabajo también está siendo monitoreado. Entonces, respondiendo a esa pregunta del ciudadano, ¿se cuenta con un código de ética que es el que rige la labor del periodismo? Lo invitamos también a que si ha identificado algún tipo de información que no corresponde con la realidad o que está teniendo algún tipo de afectación en la integridad de derechos de algunas personas, pues nos escriba y nos los haga saber. Es nuestra obligación publicar cuando ese tipo de comentarios son llegados a nuestras redacciones. Yo quería sumar algo a lo que decía Angélica. La importancia de contar con organizaciones como Chequeado y Data Crítica, que son organizaciones que están haciendo alrededor del mundo y en la región, investigación en materia de desinformación es importante, porque no es que la desinformación se esté estudiando de manera exclusiva en El Salvador. Es algo que está ocurriendo a todo nivel desde la emergencia misma del Internet y cómo el Internet está haciendo esta plataforma de difusión de cualquier información que no está siendo chequeada. Entonces, El Salvador se inserta en esa dinámica que además es utilizada de manera bien instrumental por los políticos porque sabe que es un acceso abierto, sin ningún tipo de regulación y controles y por lo tanto desde ahí puede lanzar cualquier información que quiera, manipulada y para sustentar alguna opinión. ¿Por qué alguien que nos escucha ahorita, que consume información de las redes sociales, que le mandan un enlace, un vínculo de una nota XYZ a su WhatsApp, en el Facebook, en cualquier red social que consume, debería estar preocupado porque hay gente que busca desinformar? Porque la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de desinformar? ¿Quiénes están detrás y por qué quieren que uno crea en una realidad que no necesariamente es la real? Cosa más filosófica, ¿no? Pero suele ser así, ¿no? Y acá también estamos hablando de otro fenómeno que tiene que ver a veces, y hay que tener cuidado con las famosas posverdades, ¿verdad? Que está siendo muy… La posverdad. Claro, que se juegan las emociones. Y es que ahora, eso que decís es bien interesante, a veces ni siquiera desde la ciudadanía buscamos tener acceso a información, contrastar, sino queremos reforzar en lo que creemos, sea cierto o no, sea correcto o no. Consolidado. Exacto, porque también este juego de desinformación se juega con todo un componente de las emociones y la clase política no solo en El Salvador, sino en general lo entiende y por eso es que hace uso de estas herramientas. ¿Cómo se contrasta esto? Un poco fortaleciendo el periodismo de calidad, hacer una autocrítica de cómo mejorar también el trabajo periodístico y hacérselo llegar a la ciudadanía. Esto que dice Saúl es muy importante hacer todo un proceso de comunicación con las audiencias, porque el periodismo, lo digo en cada espacio que puedo, ya no estamos en la época verticalista donde yo publicaba un contenido y automáticamente la gente me leía, me veía, me escuchaba y ya. Ahora tenemos que hacer procesos horizontales de periodismo. Publicamos, pero tratemos de generar diálogos que la gente nos pueda cuestionar, explicarles si lo que nos está diciendo tal vez no estamos tan de acuerdo y si a lo mejor la crítica puede ser válida, que nos están señalando, pues mejorar en el trabajo, ¿no? Pero también acompañarnos de la alfabetización mediática, porque también en este boom de las tecnologías de la comunicación y de la información también hay muy poca educación sobre cómo consumir medios de comunicación. Por ejemplo, se cree en que una publicación en Facebook a veces es noticia, que llegan luego a las famosas cadenas en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? A mí hace poco me parece simpático y fue en un perfil de periodista, de un grupo de periodistas de WhatsApp, no voy a decir el grupo, saludos a los colegas, que publicaron, retomaron de Facebook un post de un supuesto señor que estaba en una UCI, en un hospital privado en El Salvador, que estaba agonizando y que era médico, que estaba denunciando en su lecho de muerte el maltrato que recibía del sistema de salud y que había que humanizarse. Y yo digo, bueno, en Grupo T, periodistas, ¿qué pasó aquí? Vamos a buscar. Y típico, ¿no? Primero en El Salvador no vi nada, otras notas que sacaron en el momento nada, veamos en otras páginas en internet. Yo no estoy en ese grupo, yo no lo vi. ¿Qué onda es ahí? ¿Qué onda es ahí? ¿Qué onda es ahí? ¿Una imagen invertida? ¿Y sabes qué está terminando siendo? Era una imagen del 2020 de un señor que era la primera persona mayor de edad, creo que andaba por setenta y pico de años, que había estado mucho más tiempo internado en efecto en una UCI en España, pero por COVID, pero no es que había muerto, ya por 2020, y eso fue hace un par de semanas, entonces... Angélica, pero es que usted se dio a la tarea de ir a averiguar. De googlear y todo. De investigar, ¿no? De investigar, se tomó el tiempo. Conoce a dónde ingresar, a qué vínculos, qué medios, que... Pero el ciudadano común, el que se traga todo. Y eso es bien importante, hacerle la conciencia a la gente de que el periodista es el que conoce de fuentes las fuentes para tomar la información, ¿no? Me pasó a mí increíble porque alguien le pidió a la inteligencia artificial que armara la imagen de que estaban arrestando a Donald Trump. Y cuando yo lo vi, dije, ¿what? Y entonces, vaya, pero ya uno va a averiguar y entiende qué está pasando, pero ¿hay quién se lo puede creer? Al final es construir confianza con la ciudadanía, creo que ese es el punto. Es decir, si estás haciendo una crítica a las plataformas que no tienen un método a la hora de contrastar información, ¿qué le estás ofreciendo a la gente? ¿Y quién se lo está ofreciendo? Entonces, ese esfuerzo colectivo de periodismo colaborativo que estamos impulsando, evidentemente tiene que traer aparejado también muchas iniciativas que logran fortalecer nuestra relación con la audiencia, porque entonces logramos tener un discurso uniforme y consecuente. Nosotros estamos explicando cuáles son las herramientas para que puedas tener certeza de que la información que estás consumiendo es verídica o se basa en información que no está sustentada, pero a la vez te explicamos cómo lo hacemos. Creo que eso es importante, lo que decía Tony, ¿no? Usted conoce la página a la que va, sabe que eso es inteligencia artificial. Allá afuera no está esa formación en audiencias para poder entender en esta dimensión que esa fue una imagen alterada por inteligencia artificial. Y es increíble. ¿Quién te lo dice? Y es increíble. ¿Quién lo dice? Y también el tema de la inteligencia artificial. Claro, sí. De repente lo van a ver ahí en el noticiero. Claro, total. Sí, sí, no. Es un trajo. Bueno, lo que se llama es el chiste, ¿no? Del papa. Sí, sí, sí. El papa le ha destacado de todo. Pero la inteligencia artificial lo vemos como, ¿cómo lo ven ustedes? Es decir, hay gente que es un pasatiempo, es una herramienta, es una amenaza. Como en cada tecnología en su época puede ser vista como una amenaza, como una oportunidad. En este caso, ¿qué fue lo primero que tuvimos de acceso? Periódicos. Luego decían que cuando se creó la radio, que la radio iba a desplazar el periódico. El periódico ahí está. Luego se creó la televisión. La televisión iba a desplazar a la radio y al periódico. La radio y el periódico ahí están. Lo que van haciendo es cambiar también, porque si no desaparecen ahí sí, la forma de cómo van a difundir los contenidos. Ahora tienen versión digital, la radio se digitaliza, está el tema de los podcasts, etcétera. Y en el caso de la inteligencia artificial yo lo veo como una oportunidad. En ese momento lo que sí se está dando mucho porque está empezando es que se han abierto varias plataformas como Chat, GPT-3, que sirve para que la ciudadanía empiece como a maestrar, si me permite la palabra a la máquina, ¿no? Porque es generar una cantidad de contenido que tiene que ir procesando y ver cómo te responde de forma adecuada. Yo he estado usando mucho como juego más que todo, para el que te responde. Y es interesante, a veces te cuento el lugar. ¿Qué pregunta, Angelina? No, cosas bizarras, pero voy con cosas serias aquí. Por ejemplo, una vez le preguntaba… No, una vez le preguntaba una bizarra. Sí, claro. No, de leyes del Salvador. Pero, por ejemplo, de leyes del Salvador, te pira leyes que no existen. Entonces, como, Chat, esta ley no existe. Y ella te dice, bueno, voy a verificarlo más adelante. Pero te va respondiendo. Pero es interesante porque estas plataformas en el futuro sí te van a resolver la vida. Claro, está en riesgo de que algunos empleos pueden que después no estén. Pero en el caso del periodismo, yo les digo, no lo va a desaparecer. Quizás las notas del día a día tal vez las logrará procesar. Bueno, López Obriga presentó hace un par de semanas a la primera presentadora de noticias de inteligencia artificial. Roxana. Roxana. Yo sé. Yo sé. Y ella no se va a trabar, seguramente. Pero ¿sabes que no puede ser una inteligencia artificial? Salir a la calle. Comer pizza, decía alguien. No requiere prompter tampoco. Improvisar. ¿Podrá improvisar solo con una imagen de un cerro en llamas? Claro. O sea, hay muchas cosas que no podrán. Yo creo que la tecnología te complementa en tu trabajo del día a día. Pero no es algo que va a suplantar a. Bueno, por el momento nos dicen que se nos acaba el tiempo. Son las nueve con un minuto. El filtro. Ahí está Infodemia. Factum. Focus. Aquí representado por Saúl. Bueno, Infodemia también con Angélica. Voz pública y disruptiva. Tony, ¿cuándo vamos a ver algún contenido, resultado de una investigación? Sí, y lo van a publicar todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo y luego también en múltiples plataformas. Vayan anotando allá por finales de la primera. Hasta agarró aire. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo vi también, yo lo vi. En mayo, porque también ha sido tan interesante el tema y también como es un tema de reverificación, ya está la primera investigación en fase de revisión editorial. Ahora, la siguiente semana va a pasar una fase también de revisión legal, porque también hay que tener mucha precaución en lo que se publica, porque son temas muy fuertes. Y nada, les invito a que estén pendientes de los cinco medios de comunicación y también que luego haremos un tema de retroalimentación, de también que nos digan cómo les ha parecido la nota. Pero por ahí saldrá. Y que lo podrán consumir en distintos formatos también, la información. Sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Es una nueva opción, ¿verdad?, para estar informado debidamente. Angélica, qué gusto tocar base nuevamente con usted. Qué gusto. Saúl, qué gusto verte. Igualmente. Haber compartido. Roxana, ¿se queda hasta las diez o qué? Sí, dice la Sheila. Sí, dice la... Esa es la verdadera. No me lo esperaba. Con yo, gracias. 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 Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.